Con un gobierno que recién asume, que tiene debilidades en el Congreso de la Nación, con la cantidad de diputados que tiene, que entendemos que la Argentina votó un cambio y que debemos acompañar este cambio. ¿Hay, finalmente, hay unidad? Sí, nosotros vamos a constituir el bloque del PRO con la totalidad de los diputados que ingresaron a la Cámara por el PRO, más la suma de frente del PRO de algunos partidos aliados, así que constituimos el Frente PRO en aproximadamente 41 o 42 diputados. ¿Costó ponerse de acuerdo? Porque en un momento alguien bajó y dijo, se pudrió todo, pero después... No, nunca se pudrió nada, la verdad es que tuvimos diálogo de cómo es esta etapa que viene, qué mirada tenemos del gobierno, entendiendo cuál es el rol que nos toca en esta época en el Congreso de la Nación, que es colaborar con un gobierno que recién asume, que tiene debilidades en el Congreso de la Nación por la cantidad de diputados que tiene, que entendemos que la Argentina votó un cambio y que debemos acompañar este cambio, respetar a las figuras del PRO que hoy integran el gobierno, porque creemos que son las mejores y que pueden colaborar a que sea mejor, y principalmente acompañar a nuestros gobernadores que son diez los de Juntos por el Cambio, tres gobernadores nuestros, dos de Partidos Aliados, así que me parece que ese es el rol que nosotros tenemos en el Congreso de la Nación, era discutir esto, todo pasó muy rápido, si uno... estábamos en las PASO, de las PASO pasamos rápidamente a la elección general, a la segunda vuelta, hubo quienes nos pronunciamos, otros que no lo hicieron, pero es reencontrarnos todos, hoy teníamos la posibilidad de estar todos acá, estar los nuevos, todos, terminando sus papeles, quienes van a asumir mañana, quienes continuamos, y entendiendo que lo mejor para nuestro partido, para el PRO, para nuestra identidad, es tener como bloque del PRO, y lógicamente hablaremos la visión que tiene el radicalismo, por junto por el cambio, cosa que respetamos, y seguramente cuando ellos también terminan de ordenar, hablaremos con quien le toque, con un de Doredo Manecer. ¡Gracias!